¿Qué tal amigos de Meteorred? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palmas. Les informo que vamos a tener una semana, un inicio de semana con lluvias intensas en el sureste del país. Como se puede ver, podrían darse incluso lluvias torrenciales en algunos puntos, principalmente lo que es el estado de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, la parte sur de la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. ¿Por qué? Porque vamos a tener la circulación de lo que es la tormenta tropical Julia que se moverá hacia el sur de Chiapas, va a estar generando nublados y lluvias y también un sistema frontal que se va a mantener sobre la región del Golfo de México y Oriente del país. Pues estos sistemas combinados van a dejar muchísima precipitación, posibles encharcamientos, incluso podrían darse en estas zonas algunas inundaciones. Estén al tanto de los avisos que emiten las autoridades. Les deseo un excelente día.